¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, vamos a jugar al BTD5, una odisea en modo medio. Más de medio, sí. Ya sabéis, cuatro pantallitas encadenadas, ¿vale? Con vidas comunes. Y bueno, primeramente nos toca jugar este, la de la calavera. Bueno, hemos puesto aquí el monillo gratis y tenemos puesto esto para el arranque automático de ronda. Ponemos una factoría allá arriba. Y bueno, vamos a aprovechar ahora, llegando a la ronda 10, que nos dan este monillo gratis, pues para pillarle y colocarle. Ya tenemos ahí el monillo. Y nada, ya sabéis, bueno, pues que esto es bastante, bastante largo. Bastante largo porque son cuatro misiones, cuatro pantallas de modo medio, o sea, hasta la ronda 65. Entonces, bueno, aunque lo tenga editado al doble de velocidad, pues son 25 minutos. Claro, es que son... Las odiseas estas, pues son larguitas. Son muy larguitas. Bueno, vamos a poner aquí un submarinito. Le ponemos para que dispare de modo alejado. Y ya le tenemos con el triple disparo. Doble disparo y cada uno triple disparo. Nada, eso es la bomba. Bueno, tenemos ya, tenemos ya un montón de... Monillos, un montón de monillos gratis. Bueno, y ya le tenemos aquí al submarino... A tope. Con el petardo este tan grande que dispara. Bueno, la verdad que... Que va rapidito. Va rapidito. Ya estamos en la ronda 39. Acordaos, la siguiente ya nos salen cerámicas. Nos salen cerámicas que son más duras que la alcoyana. Pero vamos, anda que no son duras las puñeteras cerámicas. Bueno, y vamos a poner aquí un cañoncito... Contra... Contra globos. Hemos puesto uno anti... Ceppelines. Y ahora vamos a poner uno anti-globos. Lo que pasa es que, claro, que cuesta 4.000. Cuesta 4.000. Es carito. Es carito. Ahí le tenemos ya. Pero vamos, sabemos que este nos para... Los globos, sobre todo los cerámicos. Nos para los globos cerámicos. Que vamos, que es una bendición. Ponemos otro anti-ceppelines. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado el nuevo vídeo del Battles? Otra pelea con mi hijo. La verdad que son divertidas. Es que, claro, estamos los dos al lado. Uno al lado del otro para poder hablar por el micrófono y tal. Entonces, pues claro. Él está viendo mi pantalla. Yo la suya no porque es un iPhone que lo tiene ahí escondido. Y yo estoy mirando a la pantalla de mi laptop. Pero, claro, él lo ve. Y ve lo que voy a echar y ve las torres que tengo y ve un montón de cosas. Entonces, claro, el mamoncete juega con ventaja. Pero bueno. Oye, ha empezado hace poco y... Y la verdad que el tío... El tío me ha dado pa'l pelo, eh. El tío me ha dado pa'l pelo. Yo de todas formas pienso que la... Bloom Chipper lo he utilizado mal. Lo he utilizado mal. La Bloom Chipper hay que tener mucho cuidado de cómo se utiliza. No se puede usar así. Bueno. Ronda 65. Pues la primera pantalla está como quien dice... Finiquitada. Está finiquitada. Nos quedan tres todavía. Continuamos. Venga, vamos a continuar con la Odisea. Los campos de lava. Pues nada. A los campos de lava. Venga con ella. Entonces eso que os estaba diciendo. La segunda. La verdad que me ha pillado desprevenido totalmente. Pero totalmente. Cha. Vamos. Lo que está claro. Es que... Eh... Hay que jugar con los... Eh... Las ultis de los supermonos. Perdón. De los monillos. Y... Y hay que poner un supermono. Hay que poner un supermono. Y hay que tener más dinero verde. Hay que tener más dinero verde. El dinero verde es imprescindible hacer un montón de yo. O sea, cuando se llega a la ronda 40 o por ahí. Ya tienes que tener mínimo mínimo 3.000 de dinero verde. Sí, porque si no, pues eso te comen, te comen. Esas rondas ya empiezan a salir rojos y dentro de poco ya empiezan a salir verdes. Y... Bueno. ¿Qué tal? Que... La de ayer... La de ayer del Battles. Eh... Esa también fue buena, eh. Esa también fue buena, buena. Eh... Llegará la ronda 51. Bueno, pues todavía tengo otra donde llego más lejos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todavía no la quiero poner. Vamos a pasar un poquito esto de andar colando a batallas antiguas que tengo, ¿vale? Voy a empezar a ponerlas, porque claro, en el momento que tengo alguna de estas, que llego unas rondas altas o una con mi hijo o alguna historia de esta, pues se cuela. Y tampoco va a ser eso, oye, que tengo todavía muchas de las antiguas que están ahí pendientes de ponerse, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ver si creo ya la cuenta de Facebook, ¿eh? De Minicon 96, y bueno, empiezo a agregaros como amigos, ¿eh? De todas formas ya lo pondré, lo pondré en el canal, ¿vale? Un aviso indicando, bueno, que me vayáis dando vuestro nombre de Facebook para ir agregándoos. Y a partir de ahí, pues ya empezaremos a poder jugar batallitas, ¿vale? Y claro, luego también, pues echarme una mano para pasar el Monkey City. Que ya sabéis que esto también vale para el Monkey City, ¿eh? Para mandarme cositas, darme dinero y cosas de estas. Aunque si no veo que el Monkey City, joder, nos eternizamos aquí. Bueno. Poco a poco, ¿vale? Bueno, aquí vamos ya por la ronda 48. La verdad que las Odiseas estas, aunque sean en modo medio, son muy largas, ¿eh? Son muy largas. Tenían que ser un poquito más cortas. Bueno, y luego cuando juguemos al Battle, pues hombre, habrá que pactar, me imagino. Porque, hombre, ahí lo ideal es intentar llegar a la mayor ronda que se pueda, sin puñetear al contrario. Pero bueno, oye. Que, 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 vamos. A mí tampoco me importa que me gane, que me gane alguien, ¿vale? Pero, joder, tampoco puñetear porque el objetivo es, es intentar llegar a la ronda más alta que se pueda, ¿vale? Si estamos por puñetear, todos sabemos puñetear, ¿eh? Quiero decir, nada de muerte súbita, nada de mandar cepelines, ni cepelines verdes, ni historias de estas. Porque yo he visto por allá alguna pantalla que hay de friends contra friends y tal. Donde, joder, la gente también tiene muy mala leche. De pronto manda cuatro cepelines rojos. O sea, y el al otro le pilla, pues con el culo al aire. Pues es que eso tampoco me parece bien. Bueno, ya estamos en la ronda 65, ¿vale? Ya, otra pasamos, otra pasamos de la Licea. Vamos al camino rural. El camino rural este. Es que claro, cuando juegas al Battles, es que, es que dependes mucho del contrario. Dependes mucho del contrario. O sea, vamos, yo si me pongo a puñetear, soy el primero que puñetee y gano todas las partidas. Vamos. Eso lo tengo muy claro. Pero claro, es que igual tú estás con buena intención y el otro viene y plas, te da y te manda la muerte súbita y te da y plas. Entonces, bueno, yo hay muchas veces, oye, que la muerte súbita, pues, puedes con ella, ¿vale? Puedes con ella y la paras. Pero claro, a mí como alguien ya me mande la muerte súbita, ¿vale? Ya es con él a muerte. O sea, ya hasta que no me lo cepillo, no paro. Entonces, tampoco me parece bien. Pero claro, oye, el juego este es así. Es así que no hay ninguna regla específica, ¿vale? Y que uno te quiere dar en los morretes. Te da los morretes. ¿Qué le vamos a hacer? No, me da que ahí no caben más de dos. Quiero meter, quiero meter tres, pero me da que no. Me da que no van a caber más de dos en el laguito ese mierdoso. Y me da que no, machete. Les tienes que poner a los humarenos con seguimiento, minicón, ahí. Ahora es que si no estás perdiendo mucha potencia de tiro. Porque solo van a disparar a los que pasen al lado. Y no, lo bueno que tiene el submarino es que dispara, dispara, pero incluso dispara a distancia, claro Es lo bueno que tiene Que dispare a distancia Pero claro, oye, yo entiendo también que en el bate es lo que estábamos hablando Es que cada uno puede hacer lo que quiera O sea, establecer reglas y tal para jugar, pues, hombre Tampoco me parece bien Pero, hombre, una cortesía mínima, ¿no? Una cortesía mínima, pero claro Ya no puedo imponer a nadie la forma de jugar Si alguien quiere tal, oye, pues al final se la juega Y si te gana, pues, ¿qué vamos a hacer? Vale, como machote, pues vale Sí, yo creo que va a ser lo mejor Yo creo que va a ser lo mejor De todas formas que sepáis que cuando yo juguemos con amigos y tal O sea, voy a intentar no puñetear y no mandar muertes súbitas ni cosas de estas O sea, vamos Eso ya lo digo desde aquí, ¿vale? Eso sí, me voy a defender de las muertes súbitas Y si alguien me la manda, pues al final Se la va a jugar Y no estoy amenazando, ¿eh? Válgame Dios Pero vamos Parece que hay un refrán que dice que el que la hace la paga Pues eso Bueno, ronda 48 Estamos poniéndole aquí Unos cañoncitos Unos cañoncitos alternados Unos para sepelines y otros para globos Bueno, está bien Está bien tenerlos ahí alternados Otro No sé para qué Para sepelines también Cogemos otro que nos han regalado Otro bonillo Otro cañón Para sepelines también Vale La verdad que los cañones amarillitos estos Sí que funcionan, ¿eh? Sí que funcionan Funcionan bastante mal para globos Vale Pero para sepelines funcionan de vez Bueno, un chipe Sí, para la ronda 60 Va a venir bien Ahí, ahí le tenemos Ahí le tenemos Al cepelin rojo Sí señor Bueno, y para esta Pues tenemos ahí Cañones antiglobos O sea Que muy bien Para la ronda 63 La verdad que estos cañones Es que paran Paran A las cerámicas Que es un gusto Pero vamos Un gustazo Bueno, tenemos tres Bueno, ya estamos en la ronda 65 De 65 O sea que ya solo nos queda una Pantallita para pasar la misión La odisea En el espacio De Arthur C. Clark Árboles de zarzas 2001 Fíjate, cuando la escribió este hombre Era una novela de ciencia ficción ¿Dónde quedó ya el 2001? Dios mío Hace 14 años 2001 Una odisea espacial Sabéis que el nombre del Ordenador que se volvió loco El HAL 9000 ¿De dónde viene? Bueno, pues Arthur C. Clark En aquella época Claro, estamos hablando Pues cuando Cuando empezaron los ordenadores O sea Bill Gates Vamos, ni si Ni se le había ocurrido todavía Yo creo ni hacer el DOS Ni nada de esto O sea Entonces Arthur C. Clark Habló con IBM Y le dijo Que iba a escribir un libro Que si les importaba Que el nombre Del ordenador Que se volvía loco Fue ese IBM IBM 9000 Y entonces IBM les dijo Que vamos Que ni de coña Que no querían Que un ordenador Suyo O sea Vale Lo identificasen Con Con un ordenador Que se volvía loco En una nave espacial Y entonces Arthur C. Clark Lo que hizo fue Poner Las siglas IBM Pero Con una letra Anterior A cada una I I I I H H H H B A M L HAL HAL Entonces Claro De ahí salió El HAL 9000 Que es IBM Pero con Una letra M Bueno Para el que no lo supiese Bueno Pues oye Se va a la cama Sabiendo algo más Vale Ya sabes Que no tiras a la cama Sin haber aprendido algo Claro Lo que pasa Que luego Fíjate tú En aquella época Pues Arthur C. Clark Debía de ser Una mierdecilla Que no lo conocía Ni su padre Y fíjate tú Ahora O sea No os voy a decir yo Que sea A nivel de Isaac Asimov El inventor De las Tres leyes De la robótica Del término Robótica De los cerebros Positrónicos Y todas estas Historias Vale Que yo creo Que es el escritor De ciencia ficción Más conocido A nivel mundial Pero vamos Arthur C. Clark Yo creo que después De Asimov Es más conocido Que Robert Heinlein Bueno Robert Heinlein Si no lo sabéis Es el El escritor De Starship Troopers Las tropas espaciales No sé si habéis visto La película La verdad que bueno Igual el libro Tampoco es muy conocido Pero La película sí Las Cien vidas Del azar blog Puerta al verano O sea Un montón de A mí es que Me gusta Y me ha gustado Siempre mucho La ciencia ficción Entonces bueno Yo de Isaac Asimov Lo he leído todo Obras que tiene Obras que tiene Que son De ciencia ficción Vale Que son novelas Y también tiene un montón De libros científicos O sea Isaac Asimov Era un señor Con su doctorado Vale Vamos Un experto Pero un experto En física O sea Un experto En medicina Vamos Una lumbrera Eh Pero toda una lumbrera El señor Asimov El señor Patillas Tenía unas patillas Blancas De estas Impresionantes Además Un tío Muy divertido Muy divertido Sí señor Bueno Chicos Pues esto Se va acabando Se va acabando Ya nos sale El ceppelin verde Perdón El ceppelin rojo Y nada Ya estamos En la ronda 62 De 65 O sea Que está Esto Visto Para sentencia Misil holístico Ronda 63 Aquí les tenemos Como locos Pero como locos Como que hemos abierto El toril Como salen Como salen Dios mío Las cerámicas Bueno amigos Y amigas Ha sido un verdadero placer Vale Compartir estos momentos Con vosotros Y nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Un fuerte abrazo Venga Hasta luego chicos Vamos a ver ¡Gracias!